Creo que con esta inauguración estamos dando un paso hacia la justicia. Justicia para los que tienen capacidades diferentes, justicia para sus familiares, justicia para esta puna, justicia para esta Argentina. Queríamos una Argentina que comience en la Quiaca y termine en Tierra del Fuego. Ver hoy la inauguración de esta casa es decirnos que nos sentimos parte de la Argentina. Es poner en manos de quienes tienen capacidades diferentes una igualdad de tratamiento que solo lo puede dar el Estado Nacional a través de su Presidenta, en este caso de la Conadi, donde no se consigue a veces fondo, pero no escucharon desde Abrapampa. Gracias a ustedes, a los padres, a la comisión esa que nombraron, que hicieron el esfuerzo. Porque hubo el Intendente que llevó ese deseo de parte de su comunidad, porque hubo un gobierno de la provincia que escuchó esa necesidad y que fue a tramitar a Buenos Aires. Y hoy entonces damos un acto de justicia, un acto de justicia para todos. Simplemente decirles que siento mucha emoción de estar en Abrapampa, de ver lo que en Abrapampa se hizo, pero especialmente de ver esta casa que es de ustedes. Esta casa que dará la oportunidad de hacer una cosa distinta. Tienen todo el derecho del mundo de usarla de la mejor manera posible. Pero esto tiene que seguir con el esfuerzo de todos. Y tenemos que trabajar todos juntos, de la misma manera que lo venimos haciendo. Gracias. Gracias. Gracias.